El canciller alemán Olaf Scholz se encuentra de gira por Sudamérica. Está en Chile en este momento y esta tarde firmó un acuerdo de cooperación con el presidente Gabriel Boric, el presidente chileno. Hubo declaraciones en conjunto, conferencia de prensa y anuncios que tienen que ver con los lazos entre ambos países para abordar aspectos mineros y medioambientales en el marco de la crisis climática. La ceremonia de la firma de este convenio de minería, materias primas minerales y economía circular se realizó en el Palacio de la Moneda con la presencia de ambos mandatarios. Este acuerdo sustituye la declaración de intenciones conjuntas firmada hace 10 años apelando a intensificar el apoyo mutuo en diversos aspectos y será válido durante un periodo de 5 años, el cual se prolongará tácitamente por otros 5 adicionales. El acuerdo incluye 8 puntos donde se intensifica el intercambio económico desde la prospección, explotación, extracción, tratamiento y procesamiento de materias primas hasta procesamiento de minerales eficientes y sostenible con tecnologías medioambientales en las fundiciones. Por último, este convenio representa un avance en el cumplimiento de los objetivos programados establecidos por el presidente Boric porque se avanzará en la protección del medioambiente al tiempo en que se seguirá fomentando la actividad minera.